En la opinión de Costa Rica nos encontramos en la cabecera municipal de Vinociano Carranza, donde durante gran parte de la mañana, habitantes se quedaron sin servicio de luz. Pueden ver en sus pantallas a personal de la Comisión Federal de Electricidad, pues rehabilitando el servicio de energía eléctrica. Están cambiando postes, al parecer, y cableado, y por ello, gran parte de la mañana, habitantes se quedaron sin este servicio. De igual manera, pues como es habido aquí en la sierra, al no contar con energía eléctrica, tampoco cuentan con servicio de red telefónica. Por ello, toda la mañana, habitantes de la cabecera municipal de Vinociano Carranza, pues no se encuentran incomunicados. Es de mencionar que a mediados de este mes, el 15 de octubre, para ser exactos, también se quedaron sin este importante servicio, justamente antes de que tomara protesta el ahora alcalde, y pues esto afecta seguramente tanto a los habitantes como a los comercios, que, pues sin previo aviso, realizan estas acciones, o se preparan para que sus productos, pues no se vean dañados. Tenemos que estar realizando estos trabajos, hasta el momento no han dado a conocer cuánto tiempo durarán sin este servicio. Es de mencionar que el próximo 4 de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con el gobierno actual, colocarán una mesa de atención en Villalázaro Cárdenas, mejor conocido como la 1, donde, pues, los habitantes de diversas comunidades podrán acudir a esta mesa de atención para decir sus demandas, y la Comisión le dé atención a sus problemáticas. Pues con estas imágenes nos dejamos, desde la Sierra Norte del Estado de Puebla, mi nombre es Katia Vera, y les invitamos a que se mantengan informados con el mejor diario de la zona norte, la opinión de Poza Rica, que tengan un excelente día.